Conozcamos los Copic, son estos famosos rotuladores profesionales de origen japonés que están hechos a base de alcohol. Son recargables y las puntas se pueden reemplazar, lo que los convierte en una herramienta ecológica. Tienen dos puntas, una tipo pincel y la otra biselada que te ayudará a aplicarlos de diferentes formas. Sobre esta línea de marcadores existen cuatro diferentes tipos de Copic, Clásico, Chao, White y estos que son los más populares llamados Sketch, los cuales tienen 358 colores disponibles. La forma de trabajar con ellos es similar a la de las acuarelas, ya que al tener una tinta transparente se puede aplicar varias capas, difuminar y sombrear. La tinta seca rápido, no daña el papel y lo mejor es que es de bajo olor, algo muy importante al ser marcadores de alcohol. El papel recomendable es que sea liso, grueso, aproximadamente con un gramaje de 180 para que no te absorba toda la tinta y se pueden mezclar bien los colores. ¿Te gustaría saber cómo dibujar con ellos? Déjamelo en los comentarios porque tengo un video detallado que te puede ayudar. ¡Adiós!